Y vuelve con ustedes el grupo Omega ¿Por qué le canto a mi señor? Eso me preguntas tú ¿Por qué le canto a mi señor? Eso me preguntas tú ¿Acaso no te das cuenta que por él vivimos todos? ¿Acaso no te das cuenta que por él vivimos todos? Le canto con arpa, le canto con salterio, le cantan los guiros también la percusión Le canto con arpa, le canto con salterio, le cantan los guiros también la percusión ¿Y por qué tú me preguntas que por qué la alabo yo? ¿Y por qué tú me preguntas que por qué la alabo yo? ¿Por qué le canto a mi señor? Eso me preguntas tú ¿Por qué le canto a mi señor? Eso me preguntas tú ¿Acaso no te das cuenta que por él vivimos todos? ¿Acaso no te das cuenta que por él vivimos todos? Le canto con arpa, le canto con salterio, le cantan los guiros también la percusión Le canto con arpa, le canto con salterio, le cantan los guiros también la percusión ¿Y por qué tú me preguntas que por qué la alabo yo? ¿Y por qué tú me preguntas que por qué la alabo yo? Le canto con arpa, le canto con salterio, le cantan los guiros también la percusión Le canto con arpa, le canto con salterio, le cantan los guiros también la percusión Le canto con arpa, le canto con salterio, le cantan los guiros también la percusión Le canto con arpa, le canto con salterio, le cantan los guiros también la percusión Le canto con arpa, le canto con arpa, le canto con salterio, le cantan los guiros también la percusión Gracias.